Pues hermanito, todo esto se está poniendo caliente, ¿se acuerdan de esa relación de amores? Yo hice un videíto, les digo a ustedes que lo pueden buscar, está en mi canal, Perrito, ese videíto habla un poco sobre de quién él va a originar la canción, ¿verdad? Pero Andy y Lucas fueron los que crearon esa rola, y salió Lucas a dar sus comentarios, porque él también está viendo que el tema es un boom, es una red en las redes sociales, es un éxito, una tendencia, y todo el mundo haciendo su coreografía, que no sé qué, que no sé cuánto, ustedes saben, you know, entonces Perrito, él más hizo sus comentarios, y vean lo que dijo él para que vean ustedes. Hola a todos, soy Lucas, director de la música Son de Amores, que esa música fue interpretada por más de 20 años por el musical Andy y Lucas. Bueno, voy a dejar el bailecito que tanto se ha popularizado en redes sociales. Ahora dicen caneguino, en brasileño, en purgues. El baile es un descaro, el baile es un descaro. O sea, el primero dice, Son de Amores, y la célula. Eso ya, es un piezo muy fuerte, es un piezo ya fuerte. Yo lo tengo taladrado en la mente. Son de Amores. Pero ya lo que viene ahora, lo que viene ahora. Amores que matan. Esto, sin comentario. Pero ya cuando, Amores que matan. Pum, 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 pum. Esto ya es, es que me lo han ganado. Y por la calle y salgo de la gente. Antonio, pum, pum. Hombre, ¿cómo estás, pichado? Pum, pum. Esto es un descaro. Son de Amores. Son de Amores. Amores que matan. No, Amores que matan. Pum, pum, pum. Esto es. Esto es. Un besillo. Un besillo, carajo. Me cago en la cara. Un besillo. Yo lo que veo. El primero de decirlo, hizo con un tono, un tono de alegría, perrito. Un tono de alegría porque le está gustando que esta nueva generación estén disfrutando de su rola. Ya sea que les hayan hecho un disque arreglo en otro lado. Pero que sí, ¿verdad? Puedan escuchar la letra que es importante. Y el contenido de esa época donde se vió esos momentos ricos, románticos. Pero, perrito, ni modo. Hay que disfrutarla del momento. Y ustedes ahí en casita, no se preocupen porque esos temas, viejitos, ya los vamos a estar escuchando quizás con un tipo de arreglo. Como está pasando con otros temas. Ahí estamos, perrito. Y ustedes parten, si bien que nada sirve.